Música ¿Qué le dices tú a la gente del municipio de Antiguo Morelos con respecto al transporte público que se presta a ir al municipio? Pues decirles que estamos muy al pendiente de cada una de las actividades que llevan a cabo, verdad, para así mismo brindarles un mejor servicio a la comunidad. Ya con lo que respecta a lo de la Feria Tamaulipo 2016, ¿qué fue lo que expuso aquí a Antiguo Morelos? Lo que expuso fue artesanía, más que nada, lugares turísticos también y vecina más. ¿Algo que quieres agregar, regidor? Pues agradecer más que nada al gobernador que hoy nos permite estar aquí en el stand y exponer lo que es el amor de Antiguo Morelos. ¿No me comprendo? Micanor Julián Santiago. Gracias. Gracias.